Hace unos momentos ingresaron algunos guatemaltecos retornados de frontera Tecumcumán, hay que hacer mención, pues algunos inmigrantes ya fueron trasladados en vehículos del Ministerio de Salud Pública, ahí pueden observar ustedes, ya se hacen algunas filas, esto para poder llevarlos a su lugar de origen y de esta manera puedan pues llegar a sus casas a una cuarentena obligatoria según se ha indicado por parte del área de salud de Quetzaltenango. Elementos de la Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, Cruz Roja Guatemalteca, área de salud y algunos voluntarios se encuentran en este sector, pues han ingresado algunos buses, esto para el traslado de estas personas a su lugar de origen, específicamente el altiplano o ciudad capital según lo que se ha hecho en procedimientos anteriores. Elementos del Ejército de Guatemala, pues realizan la fumigación de estos buses, esto para evitar cualquier contagio de alguna enfermedad o inclusive el COVID-19. ¿Qué tal, Understanding? Particular, es un punto increíble. Un punto increíble, ¿qué tal. Lo siento, lo siento, lo siento. Están�ados ya, estamos. Even los tres. ¡Vamos, estamos ahí, las dos. Que las cuatro, nos salen, están en Word. Un punto libre. Aquí está, lo siento. ¿No estoy. Aquí está, lo siento. Y aquí está, lo siento. Muy bien. Aquí está. Qué importante sonido mucho. Un punto libre. La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 Los buses busquen a menores de edad que vienen usoriados por TGN Dos buses también transportando 75 personas de diversas partes del país de Tiembras de Sonolau Urutanango, Tocotepan, Tiché Retaluleu Escuintla otros que van para Chiquimula y gracias a Dios ya se hizo una evacuación muy muy coordinada gracias al apoyo del Ejército de Guatemala, de Roja y del Ministerio de Salud que estuvimos por acá en esta situación ¿Cuántos migrantes son? 75 vinieron en los buses con adultos ¿Cuáles son los procedimientos para, digamos, llevarlos a su lugar de origen? Bueno, nos mandan un listado en base a ese listado nosotros notificamos a las distintas áreas de salud para que ellos tengan conocimiento de quiénes son y de la salud pública y les puedan dar el seguimiento correspondiente Es importante mencionar que todos vienen asintomáticos Sí, sí, todos venían asintomáticos ninguno de ellos con fiebre en el momento que se volvamos aquí en este lugar ¿Se espera la llegada de más migrantes, doctor? o no tienen conocimiento Bueno, por el día de hoy no tenemos conocimiento que vengan posteriormente, quizás el día de mañana o los últimos días para que vengan más personas